Aquí les presentamos algunas noticias que le han dado la vuelta al mundo. Iniciando con una niña que conmueve al Papa Francisco al pedir ayuda para migrantes de Estados Unidos. Esta niña conmueve al Papa Francisco cuando ella pudo saludarlo. Le comentó de la deportación de su papá. Jersey Vargas tiene 10 años, hija de migrantes mexicanos indocumentados. Ella fue la Audiencia General del Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, acompañada de un grupo de activistas por los derechos de los hispanos en Estados Unidos. Vargas saltó una valla y llegó hasta la primera fila y ahí le regaló al pontífice una servilleta con un gran valor sentimental para ella. Cuando pudo saludar nuevamente al Papa Francisco, le comentó de la inminente deportación de su papá. Me regresé y le dije que nos ayudara porque es injusto que muchos niños estemos pasando por la misma situación. Estamos separados de nuestras familias, dijo la niña. Me bendijo, me dio un beso y me confirmó que iba a ver al presidente Obama. Estoy contenta, él me dio su palabra, agregó. Continuando con otra nota, en un zoológico que mató una jirafa, ahora sacrifica a cuatro leones. El zoológico danés, que causó gran polémica hace unos meses al sacrificar a jirafas saludables, ha dado de qué hablar otra vez. Ahora dio la orden de quitarle la vida a cuatro leones para dejarle el espacio a un nuevo león macho. La causa era que dos jóvenes leones no estaban lo suficientemente maduros para sobrevivir por su cuenta, además de que sostienen que habrían sido asesinados a la brevedad por el nuevo león. Cuando trataron de reubicarlos en otro lado, no hubo interés de nadie en adoptarlos y los otros dos felinos eran los padres de los todavía cachorros, descritos como una pareja reproductora de edad avanzada. La siguiente es de un prisionero que escapa de la cárcel de Chile escondido en un sillón. Así es, un reo escapó de una manera muy peculiar del penal de Chile en el centro de cumplimiento penitenciario Colina 2. Al esconderse en el interior de un sillón, así lo dijeron a medios locales. El recluso corresponde al nombre de Alexis Rivera Otarola, quien huyó sin ser advertido por el personal de Gendarmería, la institución militar que está a cargo de custodiar cárceles. El escape fue realizado cuando funcionarios de la prisión de la cárcel notaron la ausencia del condenado. Al momento que hicieron el reencuento de todos los reos, quedó al descubierto la fuga de Rivera Otarola. La siguiente, pues crean un aparato capaz de producir música al leer tatuajes. Ahora, el arte corporal busca ir más allá de la bidimensionalidad. Se busca incorporar algunos elementos tecnológicos a estas imágenes que adornan la piel. El artista que le da vida a esta obra es el ruso Dmitry Morozov. El gadget que creó es capaz de leer tatuajes en el cuerpo y crear música. Se hizo un tatuaje especial para poner en práctica su efectividad. Este contiene la mayor cantidad de variaciones posibles que puede detectar el aparato, pues funciona con sensores de líneas que se mueven con la ayuda de un motor eléctrico. Amigos de Plano Informativo, estas son algunas de las noticias que le han dado la vuelta al mundo. Yo soy Etna Hernández, recuerde visitar nuestro portal www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentra como arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias!